El centro de... bueno, espérame, 3, 2, 1. Para mí es familia, es unión, es crecer como persona, es ver en los demás que tienes un apoyo y que ellos también cuentan contigo. Significa una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento personal, de poderse encontrar con otros a través de intereses comunes. Para mí significa la oportunidad que tenemos de encontrarnos con nosotros mismos, compartir con otras personas de otras facultades, tener un círculo social, digamos que muy complementado por personas que piensan de forma muy distinta. ¿Ahora sí? Sí. Listo. ¿Cómo dice? Para mí el Centro de Evangelización y Cultura es un punto de partida, un punto de partida en la universidad que permite al estudiante volverse crítico frente a la sociedad actual. El Centro de Evangelización y Cultura es un punto de encuentro donde la universidad fluye a nivel de estrategias para acercarse a la comunidad, a la comunidad administrativa, a la comunidad docente, a la comunidad de los estudiantes. Y es un lugar donde se escuchan las distintas propuestas que pueden surgir en torno a cómo vivir, a cómo experimentar la espiritualidad que habita en cada uno de nosotros. Con hemos hecho... ahí se me fue. Es un Jesús amigo, es un Jesús que me da muchísimas herramientas para ser una mejor persona y para contribuir con los demás. Para mí Jesús lo he relacionado con las personas porque cada uno de ellos tiene algo que aportar en mi vida, entonces más que todo es con las personas. Bueno, siempre se habla de Jesús de la parte humana. Digamos que los estudiantes se encuentran ahí, no solamente los estudiantes, también los trabajadores. Es un Jesús con un rostro humano, es nuestro semejante, nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hermano, compañera de clase, compañero de clase. El sentido de que es el compromiso, el amor, la humildad y sobre todo el apoyo para con los demás. ¡Ay, se va a caer! Ese es el Jesús que he aprendido a querer y he aprendido a adorar. Creo. Ya. Hemos descubierto un Jesús humano, un Jesús mucho más cercano a toda la comunidad universitaria. El Centro de Evangelización y Cultura de la Universidad Santo Tomás tiene un significado muy importante porque es el corazón. El corazón humano, el corazón de reflexión que nos lleva a la reflexión, a la conciencia social y sobre todo como a la identidad que tanto un profesor como un estudiante, según un directivo administrativo, pues debemos tener de manera conjunta. Como respuesta, intento brindar a todos los estudiantes, a todos los colegas para la construcción de la paz en Colombia, la transformación por medio de la educación y la investigación. Por tanto, considero que soy respuesta construyendo país estudiante a estudiante. ¿Cómo soy respuesta? Respuesta al opinar, respuesta al trabajar desde mi disciplina, respuesta al tener la posibilidad de estar con otras personas. ¿Cómo soy respuesta? ¡Ay, no sé! Creo que entrando a Pastoral, haciendo partícipe, saludando, motivando, haciendo sentir al otro que es parte de algo, que es parte importante de una universidad, de una familia, creo que es un primer buen paso para ser respuesta en este movimiento. El Centro de Evangelización y Cultura de la Universidad. ¿Y por qué no podemos decir Pastoral, no? Comenzando que yo vengo del mundo y si vengo del mundo, vengo de todos y de las cosas. Principalmente es reconocer al otro para poder hacer respuesta, para poder hacer respuesta. Pero hasta ahí llega, ahí lo pueden editar, ¿cierto? Con eso. Sí, listo. Somos respuesta y soy respuesta a través de mi trabajo, a través de las acciones que realizamos en el día a día y especialmente a través de la disposición y del servicio hacia todas las otras personas que lo necesitan. ¿Cómo soy respuesta? Pues yo personalmente solito no sería respuesta de nada, pero pues con todo el equipo de docentes y con toda la facultad, intentamos hacer respuesta acompañando en el día a día a nuestros estudiantes para que puedan llevar adelante sus proyectos de vida, para que puedan llevar adelante sus proyectos educativos, intentando siempre poner bien ambiente y poniendo fe y esperanza en lo que hacemos en la universidad, que sí sirve de verdad para construir un mundo mejor. Creo que haciendo el cambio y demostrando que sin importar qué carrera estudie, qué programa o qué especialización, puedo hacer el cambio, dejar huella, decirle no al mundo cuando realmente el mundo necesita un sí de vez en cuando y no ir como un caballito, ciego, derecho, sino mirar los diferentes puntos que tiene el mundo y así mismo tomar una decisión que lo cambie, que haga la diferencia. Institución de Educación Superior sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.